Ahora sí! Ana Ángela Que me quiere, que me ama Todo es mentira Todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Estás sintiendo, estás sintiendo que me quieres, que me amas Todo se tira, todo se va a llorar jamás Estás sintiendo, estás sintiendo que me quieres, que me amas Todo se tira, todo se va a llorar Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora, que me adora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora, que me adora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora, que me adora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora, que me adora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora, que me adora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora, que me adora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, que me adora Quiero decirte al oído tantas cosas hermosas que estoy sintiendo por ti que te llevo, que te adoro, que eres el hombre que he soñado que me haces muy feliz que cuando estás me pones al aire que eres la razón de mi triste Amor, por favor, nunca me parles porque tú eres todo para mí Muy bien, muy bien ahí ¿Cómo dicen? Nunca me parles, nunca me calles que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me parles, nunca me calles que sin tu amor, yo no soy nadie Y yo de la mesa, así lo vas Muy bien, muy bien Así Vamos, que es un rato para enseñar Bueno, vamos, que es un rato para enseñar Tantas cosas del mojada que yo estoy viendo por ti Yo te quiero que te adoro, que eres el hombre que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás me faltará el corazón Que debí existir Amor por favor Nunca me paredes Porque tú eres todo para mí Nunca me paredes Nunca me caigues Yo sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me paredes Nunca me paredes Nunca me paredes Yo sin tu amor Yo no soy nadie Muy bien, muy bien ¿Ya? Muy bien Muy bien Muy bien, ¿seguro quieres tomar agua? ¡Ahora va a hacer! Último tema, nos despedimos Ahora chicos todos Y les agradezco muchísimo ¡Eso! ¡Ay, nos despedimos de ti, amor! No sé qué pasa en este lugar No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Y no hay cualquier alcohol para tomar Díganme, ¿quién quieres saber? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿No dice quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, por favor, va! ¡Ahí se viene! ¡Movirito, movirito! Con este tema nos despedimos, quiero agradecerles Quiero volver a ver más pronto Gracias a la Vivo Calabanzas, señora Que trabajan mucho por aquí, ojo, y conseguimos este espacio, ¿eh? Movilito, movilito, fundito, brazos, fundito De mi cuerpo tan en chica, si me mueve el piso Movilito, movilito, fundito, brazos, fundito De mi cuerpo sale uno con su baile justo a mí Abrí la puerta, en sorpresa, pero no sabía que había una fiesta Me he visto un río, brindó con solas, bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailando, 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 bailando Bailamos mucho, y como por ser Pasamos juntos toda la noche Movilito, movilito, fundito, lo más sustito De mi cuerpo tan en chica, si me mueve el piso Movilito, movilito, fundito, lo más sustito De mi cuerpo sale humo cuando bailas justo a mí Muy bien, muy bien, muchísimas gracias Y hasta la próxima, eh Un aplauso enorme para el presidente del mar Un aplauso enorme para el padre Gracias por todo, eh Están muy ricas para sus empanadas un poquito Gracias, gracias